¿Qué es el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora? ¿Qué es el Frente Nacional de Lucha Trabajadora? Esta situación que se ha denunciado por parte de los compañeros trabajadores al servicio del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, al servicio de las redes de abastos bicentenario, denuncias de los despidos que hemos reiteradamente realizado desde el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, los despidos en Lactos Los Andes, los despidos en Alimentos La Lucha, los despidos y las suspensiones en el Grupo de Empresas Polar. Hoy aquí se menciona el caso de las agencias de la Pexicola en Caracas y el Estado Miranda, pero también todas las empresas del Grupo Polar están realizando suspensiones unilaterales e ilegales, que ya van por el orden de cerca de 5 mil suspensiones. A esto además debemos agregar las prácticas ilegales cometidas por la Nestlé en el Estado Lara, por la Coca-Cola, por la empresa Kraft, hoy llamada Mondelez en el Estado Lara, por Inlaca. Estos últimos casos, Coca-Cola, Kraft, Inlaca y algunas otras empresas, han procedido a dejar sin efecto cláusulas en las comisiones colectivas y han echado a la calle con sus pensiones, con pagos parciales de salario y sin beneficios contractuales, a miles de trabajadores con el aval del Ministerio del Trabajo. Toda esta situación nos lleva a hacerle un llamado a todas y todos los trabajadores, al movimiento sindical clasista, a que nos unamos para enfrentar esta situación. Desarrollemos un plan de unidad de acción sindical, de unidad de acción del movimiento obrero y sindical, para derrotar esta ofensiva de los patronos, pero también para derrotar la política económica y laboral del gobierno. Una política económica elaborada a servicios de capital y en contra de los intereses de la clase trabajadora venezolana. Es necesario que nos unamos y combatamos con autonomía, con independencia de clase, contra estas políticas antiobreras, antisindicales. En los próximos días, próximas semanas, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora anunciará la realización de un foro nacional con todos los sectores de trabajadores y trabajadoras que están dispuestos a luchar contra estas políticas, así como también enfrentamos la agresión imperialista contra el país, contra el pueblo venezolano, la escalada de injerencia imperialista de los grupos a favor de las corporaciones transnacionales, pero también en combate contra las políticas complacientes con los intereses del capital en Venezuela. El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora realizará acciones de carácter judicial, legal, pero también de movilización frente a esta brutal ofensiva patronal. Unida la clase trabajadora, vencerá.